¡Con la misma alegría de toda la vida! Wilter Gamboa y Leo Ábalos Nos encontramos en la provincia de Chepén, de la región La Libertad. En estos momentos estamos recorriendo las principales calles de Chepén. Luego de llegar de Lima, aproximadamente hemos demorado 12 horas para llegar a esta provincia hermosa del norte. Chepén es conocida como la Perla del Norte. En este momento estamos recorriendo sus calles y sus principales avenidas para luego dirigirnos a nuestro objetivo que es llegar a un pueblo que está a dos horas y media aproximadamente de Chepén, el pueblo de San Gregorio, que pertenece a la provincia de San Miguel, de la región Cajamarca. Esta avenida que estamos apreciando es la avenida de ingreso principal a esta provincia. Vemos bastante ordenada y limpia la ciudad. Pero antes de llegar a nuestro objetivo de viaje, nos vamos a Restaurante de los Patos para degustar de la comida norteña. El Restaurante de los Patos queda a 10 minutos de la provincia de Chepén. Luego de degustar un rico almuerzo con la familia, estamos abasteciendo a nuestra unidad MOVI para poder viajar a nuestro destino que es San Gregorio, que pertenece a la provincia de San Miguel, de la región Cajamarca. Vamos a recorrer todas estas inmensas Pampas, conocidas también como Pampa Larga. Vamos a apreciar aquí la característica muy especial de la región norte, en las grandes Pampas Áridas. Vemos en el fondo los cerros que en estos momentos todavía se encuentran secos por motivo que todavía la lluvia no llega a este lugar. Estamos dejando ya la región la libertad para luego pasar a la región Cajamarca. ¡Vamos a bailar! ¡Y tozando, 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 tozando! ¡Y bailando! Así, 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 así. Y esto es una historia de amor. ¡Vamos, triunfadores! ¡Vamos, triunfadores! Luego de haber pasado por los anexos de San Gregorio, como es el Porvenir, el Zapotal, Casablanca, que es el caserío más poblado de la zona, y Nueva Jerusalén, seguimos recorriendo por estos caminos pulvurientos rumbo a San Gregorio, provincia de San Miguel, de la región Cajamarca. También podemos apreciar en esta ruta la gran cantidad de sembríos, especialmente de plátanos, maíz y también la canadería, que sirven de sustento a las familias que viven en estos lugares tan apacibles y tranquilos. También respiramos aire puro y limpio en estos lugares. La preocupación es la falta de agua para poder regar los sembríos en esta zona. Es una preocupación, seguramente, también de todos los pobladores de esta zona. Ojalá que pronto lleguen las lluvias para poder dar alegría a todos los pobladores que viven en esta ruta. En el recorrido a San Gregorio, siempre nos acompaña el río Chamán, un río muy peligroso en tiempos de lluvia, pero en estos momentos el río Chamán no tiene aguas, ya que todavía no han llegado las lluvias a las alturas de estos pueblos. El río Chamán se alimenta de las aguas de los caseríos de Menís, La Penca, Paraparcha y del mismo San Gregorio. Quiero cantar a mi tierra, quiero cantar a mi tierra en esta bella ocasión, en esta bella ocasión. Como buen Cajamarquino, como buen Cajamarquino, con todo mi corazón. Acabamos de arribar al pueblo de San Gregorio, de la provincia de San Miguel, de la región Cajamarca. Podemos apreciar en toda su magnitud a San Gregorio. Pueblo rodeado de bosques y de áreas verdes y también de hermosos paisajes. La pregunta que nos hacemos es, ¿Quién fue San Gregorio Magno? ¿Por qué este pueblo lleva su nombre? Vamos a hacer un poquito de historia para conocer a este santo. En griego Gregorio significa el vigilante. San Gregorio nació en Roma en el año 540. Estudió Derecho y en el año 573 fue nombrado Prefecto, cumpliendo cabalmente sus funciones. Pero él se sentía con otra vocación, una vocación superior, hasta que dejó su cargo y decidió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios. San Gregorio Magno murió en Roma en el año 604. Apenas muerto fue venerado como santo. Por eso que los pobladores de esta parte del Perú, en honor a su nombre, han puesto a este pueblo San Gregorio Magno. San Gregorio Magno murió en Roma en Roma. Hasta el corazón me duele, hasta el corazón me duele, el venir y no llevarte, el venir y no llevarte. Ayer cayeron garúas, ayer cayeron garúas, por la mañana aguacero, por la mañana aguacero. Ayer cayeron garúas, ayer cayeron garúas, por la mañana aguacero. 30 minutos pasando por el anexo de Menís. Llegamos a la tierra de los ricos quesos, Agua Blanca. Se siente el frío, se siente el frío fuerte por aquí, en esta hermosa mañana. Pero ya tenemos la presencia del astro rey, alumbrando a todo este hermoso pueblo de Agua Blanca. Las casas, la característica de las casas, con calamina por la lluvia, por acá la lluvia fuerte. Las casas con sus balcones, manteniendo el arte colonial. Un distrito muy limpio, muy apacible. Vemos a su iglesia matriz, ubicado en la avenida principal. Y también, estamos rodeados por hermosas praderas y eucaliptos. Podemos apreciar también a la institución educativa de Agua Blanca. La ganadería, que es una principal fuente de ingresos a los pobladores de esta zona. Luego de visitar Agua Blanca, bajamos nuevamente a San Gregorio. Ahora nos vamos a dirigir a otro anexo, denominado San Juan Pampa. Vamos a ver a la fiesta en homenaje a todos los santos. Vamos entonces a bajar a San Juan Pampa. Estamos bajando nuevamente por esta carretera que está muy bien. La carretera de Agua Blanca, San Gregorio, está en perfecto estado. Felicitaciones a las autoridades de este pueblo de Agua Blanca. Y a seguir gozándome, gente, con las hermanas Ayay. Las obvias del Guayno Cajamartino. Vamos, Irene y Florcita, Ayay. Esa voltecita. Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas. Y aquí presentamos otra nueva, exclusiva canción. Otra primicia, con hermanas Ayay. Y los triunfones en Perú. Dulce amanecer, yo me enamoré. Le entregué mi vida, le entregué mi amor. Al atardecer, él me abandonó, destrozó mi vida y nunca más volvió. Agua que no bebas, déjala correr, no vale la pena llorar por un amor. Si un amor se va, otro amor vendrá. Es la ley de la vida, todo sigue igual. No se amanecer, yo me enamoré. Le entregué mi vida, le entregué mi amor. Ahora estamos en San Juan Pampa, un anexo del distrito de San Gregorio. Apreciamos los pobladores que han llegado de distintos anexos a este lugar tan especial como es San Juan Pampa. Luego de que los pobladores visitaran a sus muertos en el cementerio, y en horas de la tarde ya cada poblador se reúne para hacer barra por sus equipos en este encuentro deportivo entre los distintos caseríos. Y nosotros, luego de bailar y disfrutar de este encuentro deportivo, nos vamos a almorzar porque tenemos que salir ya rumbo a nuestros destinos. Vamos a comer un rico cuy con trigo y su charrón con su mote. Y nos despedimos de San Juan Pampa, de San Gregorio, de toda esta hermosa bahía. Hasta el próximo año, Dios mediante. Gracias, San Gregorio Magno. ¡Primicia! 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 ¡Primicia para el Perú de América! ¡El Perú de Núñez! ¡Y su Perú de Núñez! ¡Señores! ¡El Víctorita! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Logrona emisiones! ¡Con cariño, mi amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Primicia! 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 ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba!